Más de 4.000 estudiantes rendieron tributo a la urbe porteña con el desfile cívico estudiantil que inició desde la avenida Las Esclusas hasta llegar a la 9 de octubre en el centro de la ciudad. En total, 12 kilómetros por recorrido, de recorrido, por conmemorarse esta fundación de la Perla del Pacífico. ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Era el entusiasmo de decenas de ciudadanos que asistieron al desfile estudiantil. Todo se dio de acuerdo a lo programado. Sí, con la bendición de Dios siempre digo yo, cuando uno busca el bien, Dios lo bendice. Y esta ciudad es bendecida por su gente, por la bondad, por la solidaridad. Y en definitiva convocamos a todos a seguir celebrando con amor y orgullo por nuestra tierra. ¡Viva Guayaquil! Más de 4.000 estudiantes de diferentes instituciones educativas participaron del desfile cívico estudiantil que partió desde la avenida Las Esclusas al sur de Guayaquil. ¡Ah, muy lindo! Tengo mucho tiempo que no había salido a ver los desfiles, ¿no? Pero está muy bonito, me gusta, está organizado, está lindo. Claro, orgulloso de ser guayaquileño, orgulloso de mi ciudad, que cumple un año más de fundación. Y un momento cívico para todos y muy bonito, pero hubiese querido que justo hoy día sea feriado para todos los niños porque estaban en clase. Esta fue otra manera de celebrar a Guayaquil por sus 482 años de fundación. Alegre, hospitalario, que siempre es solidario, siempre extiende la mano al que necesita. Esa es nuestra gente, por eso quien viene aquí se enamora de Guayaquil, primero por su gente. Un recorrido de 12 kilómetros que partió desde el sur hasta llegar al centro de la ciudad. Yelena Perlazatelera, Monoticias.